Música Se abre la puerta del super Y toda la cosa por el dios Puedo ir a pasar de visitar Y la recorre con los huevos Ay que mona, que mona, que mona Viene la niña de Mercamona Ay que mona, que mona, que mona Viene la niña de Mercamona Mi jefe que es un encanto Me dice que soy perfecta Perfecta tonta del culo Por algo yo soy perfecta Pa' mantener mi trabajo A mi jefe lo alto whisky Lo meto en su despacho Y le hago los trucos de la Leviki Ay que mona, que mona, que mona Viene la niña de Mercamona Ay que mona, que mona, que mona Viene la niña de Mercamona Cuando yo era chiquitita Con dos meses estaba andando No porque fuera muy lista Es que nadie me cogía un brazo Y cuando tenía hambre Y lloraba con esta cara No me daban ni el peso Mi madre a mí me daba la espalda Ay que mona, que mona, que mona Viene la niña de Mercamona Ay que mona, que mona, que mona Viene la niña de Mercamona No quiero cambiar el super Ponerlo en el Guadalorce Que me ha dicho a mí un amigo Que hay gente todas las noches Clientes de mucha pasta Que van con muy buenos coches Tú no mire por toda la hoca Y te veo todas las noches Ay que mona, que mona, que mona Viene la niña de Mercamona Ay que mona, que mona, que mona Viene la niña de Mercamona Ay que mona, que mona, que mona Viene la niña de Mercamona Ay que mona, que mona, que mona Viene la niña de Mercamona Ay que mona, que mona, que mona Viene la niña de Mercamona Ay que mona, que mona, que mona ¡Gracias! 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 Bella, que es berta y fina, ese es el sueño de jovencitas, que se llenaron de coco de tonterías. ¡Gracias! ¡Gracias! Jovencitas que no alcanzan a mirar, tras un espejo y con rímel van tapando sus defectos, esos defectos que son eternos. ¡Gracias! 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 Se va a buscar despido, respiro todo lo que hace. Se le ha caído. Te voy a dejar la gafa de mi arma. Así que tenga la reina de los más largos de dos, vaya. ¡Suscríbete al canal! ¿Esto? ¿No va a quitar otro? ¿Cuánto? ¡Vamos, vamos! ¡Otra, esta, otra! ¡Gol! ¡Agarras! Venga, va a venir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Pon los penas aquí, eh. Venga, venga, venga. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Cuándo? Cuando todo esto cambie y hagamos grandes los carnavales Y aunque sea un sueño, espero que un día se alcance El día en que nos apuñalemos al compañero, no por la espalda ni miremos de reón Porque aquí canta, derrumbaremos todas estas murallas Vergüenza, 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 de ver esta mierda, te juro me da vergüenza No entiendo que falten grupos para ir al potaje O que en la versa no quieran cantarte Y luego digan que no hay carnavales La excusa es reservar las voces por un teatro O irse a cantar afuera por contrato Cuando mi gente quiera oírme cantar Oírme cantar, aunque sean pocos lo que debo Oírme cantar, si somos pocos lo merecemos Porque aquí faltan cojones para defender lo nuestro Dos pasodobles y uno dedicado a, bueno, a reflejar que la belleza externa no es lo más importante de una mujer Sí, como ellos terminaban el pasodobles, ¿qué me importará su aspecto si me atrapa su mirada? Un buen piropo de los niños del Mercamona Y el segundo, un crítico al carnaval Más carnaval a la actitud de los carnavaleros A los grupos que nos van en un momento dado Esos grupos que por diversos motivos o sin motivos se tangan de ciertas actuaciones Y nos van, por ejemplo, como yo decía, al potaje prechalero Que ellos sí estaban allí Y lo pudimos comprobar en el reportaje que vieron días pasados Venga, pues ahí está esa autocrítica a la fiesta y nos vamos con los cumpleaños Venga, con lo caro que es, no lo desentréis Venga, con la boca Está bueno Está bueno ¡Gracias! Ayer entró un ladrón a superar, robar, y como no había nada, nos quiso vir volar. ¡Gracias! 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 No, no, no te preparoaba a violearte. Le dije al tío, tú not boardes, venga pa'lante... Ir a la Venezuela, abrir las piernas, se s Bernieforcon vez sale caro de la Roca ¡Al verme cerca! ¡No! ¡No! ¡No veo asunto que sé llevo! ¡Ahora mismo tú me violas! ¡O si no no averdizó nada! Que yo he notado que tu pistola Tú la traías muy bien cargada Me dijo venía a cargar con la cara de mojeo Pero te he visto de cerca la palaza muerto de foqueo Me gusta ver los tronos y lo que sea cristiana Es que una vez la vida escucho Guapa, 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 guapa y guapa Estaba yo sentada, loca por respetar Como no podía amar, lo tuve que soltar Una clienta que estaba cerca lo escucho todo Yo que pensaba que había sido un ruido solo Me puse el robo, ajú que pestazo, estaba temblando, vaya marrón Para acercarse Hoy contero se lo comió Hace su compra con disimulo Ella no me decía nada A mí me estaba pesando el culo A ella se le cambió la cara Y me dijo la gasi, con mi compra no haya río El sorullo de la silla, no vaya a ser lo que son los míos Me gusta ver los tronos y no que sea cristiana Es que una vez la vida escucho Guapa, 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 guapa y guapa Bueno, han empezado con tono serio el cumple primero Y después lo han resuelto un ladrón que venía Que tenía intenciones malignas Pero que al verlas, pues que cambió la intención No, si es que es lógico De eso lo escuchen el guapa en Semana Santa Es que es lógico Las balas se volvieron de fogueo Vamos, una cosa imposible Y en el segundo, pues La compra que se iba a llevar a la señora también Le iban a llevar a ella un regalito Es de pañuelo Digo, no, no, no Eso no me lo vaya a cobrar a mí Que eso es tuyo Nos vamos ahora con Aparte de estas anécdotas de cumple Que han hecho ellos En relación al tipo que llevan también Nos vamos con un popurrí Que también es para reírse un ratito Disfrútenlo Y... Y... Par다 de Israel Toma tu marido ¡Use el ruso! ¡Ese el murro! ¡Use el murro! ¡Use el ruso! ¡Suscríbete! ¡Use el murro! ¡Use el murro! ¡Gracias! 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 Que no mueran las feas, no, 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 no. Que no mueran ni una, no, 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 no. Que si mueren las feas, aquí en este súper no queda ninguna. Que si mueran las guapas, sí, 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 sí. Que no quede ni una, sí, 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 sí. Pero si le quitas ritme la pestaña, las uñitas, las lentillas, los coloretes, el pintalabio, el b móndetrán. Yo soy sexy, sexy, sexy Se van picados y el temor que bebo mucha pesi Yo soy sexy, sexy, sexy Y tengo mucha molla porque me harto de pesi Yo soy sexy, sexy, sexy Todos me dicen sexy porque me llamo sexy Ay, sexy ya, soy sexy ya ¡Que levante la mano que se quira suena! Yo, 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 yo ¡Que levante la mano que se quira suena! Yo, 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 yo ¡Que levante la mano que se quira suena! Yo, 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 yo ¿Tú? ¿A dónde vas? Almercamona nos fuimos a trabajar, almercamona nos quisimos colocar, almercamona nos pedía pa' currar, almercamona buena pleta y seriedad, almercamona tú sígueme, tú sígueme, almercamona tú sígueme, tú sígueme. Fuimos a hacer una entrevista, nos metieron en la oficina, fuimos a hacer una entrevista, nos metieron en la oficina, cuando nos vieron la cara fea, almercamona tú sígueme, tú sígueme, almercamona tú sígueme, tú sígueme, y óyeme cantar. Ya viene la gorda, ya viene la gorda, que ya está aquí la gorda, mira que peazo tipo, que tipo tiene la gorda, delante que de rosa la producción a mora, ¡eh! ¡eh! ¡como corrió! ¡ah! Ya viene la gorda, ya viene la gorda, ya viene la gorda, ya viene la gorda, que ya está aquí la gorda, ¡qué ritmo tiene la gorda, que nunca baila derecha, y cuando está bailando sale hasta la compresa, ¡eh! ¡eh! ¡como corrió! ¡ah! ¡como corrió! ¡como corrió! ¡como corrió! ¡como corrió! ¡ay Dios mío que cruz, Dios mío, Dios mío que cruz, cada día la clientela da más por culo por mi salud. Ayer me dijo un cliente, ¿qué pasa con los ganones? Que tanto pasa de pesa y por mi madre no hay quien lo compre, preguntaba si era bueno o si estaba caducado. Bueno, tienen que ser, pues llevan dos años en la nevera, y todavía no han protestado. ¡Ay Dios mío que cruz, Dios mío, Dios mío que cruz, cada día la clientela da más por culo por mi salud! Se acerca una viejecita, con un bote mermelada, buscando cuando caduca yo la veía muy preocupada, Dígame usted, señorita, la pesa caducidad, no se preocupa antes que caduque seguramente, usted ya está a caducar. ¡Ay Dios mío que cruz, Dios mío, Dios mío que cruz, cada día la clientela da más por culo por mi salud! ¡Ay Dios mío que cruz, Dios mío que cruz, cada día la clientela da más por culo por mi salud! Tengo a cuatro euros el chilo malacatone, y a dos y medio el cuartito boquerone, y a dos por uno la carita de condone. Tengo un buen pisito y también un pedazo cose, y un salecito que me ha comprado en el morse, pa' que gastemos la carita de condone. Tengo un encargado que además de ser un huevo, cuando tenemos que ser rano del reloj, venga cojones que esto no lo sobro yo. Venga pichita que ya son las nueve, no te agarres tonto, no me hagas quemarte, vamos a ir cerrando, barrer y friega, porque como nos cerremos seguro que alguien se pueda. Ella se coló la María, 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 que ella sabe que cerramos a las nueve, ella quiere ser plan a menos cinco, ella que me ve que estoy pegando, ella que me piso de todos los pasillos, y yo creo que con el encargado, esa vieja tiene un pacto firmado, porque yo no veo, no veo nomás, que me haga así, cuando me hacen da. ¡A ritmo de María, 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 María! ¡Era María! Siempre ha llegado este momento mi padre la tristeza, tristeza que no la disfraza a ningún antifaz, tristeza, tristeza que viene marcada por esta alegría, tristeza que viene marcada por esta alegría, alegría que a mí me regala hoy tu carnaval. ¡A doin! Siempre ha llegado este momento mi padre la tristeza, tristeza que no la disfraza a ningún antifaz, Antifaz que hace mi alegría al nacer febrero Febrero de cualquier esquina con un antifaz Se pinta el cielo de papelillo, como una lluvia mi destribillo Sopla tu brisa, bombo y platillo, marcando este compás Se pinta el cielo de papelillo, como una lluvia mi destribillo Sopla tu brisa, bombo y platillo, marcando este compás Se pinta el cielo de papelillo, como una lluvia mi destribillo Se pinta el cielo de papelillo, como una lluvia mi destribillo ¡A la guille! ¡Gracias! 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 Algunos medios Os doy las gracias Que me gustaron Tus opiniones Creyendo que soy jurado Y aunque yo sea consciente la final, no queda lejos, la merecen ante el mundo, yo compañero, no necesito tu comentario. Sabemos, ay, sabemos que en esta tabla se acaba nuestro concurso, respeta la pobre ilusión de este novato, respeta la ignorancia e inexperiencia del que nunca ha pisado este leado. Y aprende que el micro que tienes entre tus manos, lo tienes por cantar en el peleado, y por eso le muevo al carnaval, el carnaval te he aprendido con tanto ensayo, el carnaval al compañero no criticado. Lo que cuesta ser un grupo, eso sí que es para amarlo. Quintena de agrupaciones que han participado en este concurso y siga aumentando cada vez más, porque lo importante es eso, participar y hacer carnaval grande. Bueno, pues ese paso doble iba, porque el año pasado recibieron alguna crítica que no les gustaron por parte de algún medio de comunicación ajeno a nosotros, hay que decirlo. Y bueno, pues, aunque un poco genera para todos, ¿no? Que también se los tire de la oreja, hay que asumir, ¿no? Hay que leer la cartilla de vez en cuando. De vez en cuando, y para eso está el carnaval, hay licencia para eso. Bueno, vamos a piropearlas, son guapísimas las niñas, ¿eh? Guapís también, es buenísima estas cajeras y estas dependientes de los mecamonas. Bueno, y además la salsicería, la carnicería, el coelado. Los coelados, niños, los coelados. Las caras registradoras son de gran categoría. Nos vamos con los cumpleaños, ¿cómo son de categoría? No, 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 no. ¡A mí me hace decir no es más que una instrucción, porque el ton que ve no tiene solución! ¡Cállame al 900, 220, 41, 75! ¡Venga corriendo aquí la operamos ahora mismo! ¡Venimos los peces, operamos la targa, arreglamos la boca, también la nariz! ¡Unos retoques! ¡Venimos los peces! Y este día de hoy me envió un foto reciente, para comprobar cuál era el trabajo, yo le mandé una sonriente, yo la que tengo de aquí p'a abajo. Me volvieron a llamar, se lloró que se confunde, aquí no hacemos milagros, mirárselo a la bien de Lourdes Me gusta de los tronos, y no que sea cristiana, es que una vez la vida te puso guapa, 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 guapa y guapa Va a entrar aquí a currar, prueba no hay que pasar, solo una condición, se fue a respetar El otro día a la entrevista se presentó, alguna guapa famosa que sale en televisión Rayola, Tamara, Rosy de Palma, la papadilla, queso como Con esa cara, la copa de información Pero el caso más sorprendente, fue el de la tuquesa de Alba Rado incumplir cual era la especie, decidimos no contratarla El problema se arregló, de una forma puntera, la cogimos de los pelos y la mandamos a la perrera Me gusta de los tronos, y no que sea cristiana, es que una vez la vida te puso guapa, 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 guapa y guapa Chau 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 chau